Hola amigos como están? Espero y estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar este cactus que la verdad está lleno de cochinilla algodonosa. Me acabo de dar cuenta ya que es uno de los cactus de mi colección que tengo pues a mero atrás de la naquel se podría decir. Es una puntia santarrita que la verdad está saturada de cochinilla algodonosa y les voy a enseñar la manera en la cual yo retiro esa plaga porque pues en sí es una plaga y de una manera sencilla. Vamos a necesitar alcohol como el que vemos aquí de 250 mililitros de 70 grados. Vamos a utilizar 50 mililitros de agua y un hisopo. Más que nada para este fungicida casero vamos a necesitar alcohol. Yo utilizo el de 70% y lo vamos a echar en una cucharada sopera, una cucharadita o en sí una cucharada. Lo vamos a vaciar o a diluir en un recipiente con agua alrededor de 50 mililitros de agua. Y lo vamos a mezclar muy pero muy bien para que pues obviamente se haga una mezcla correcta y con el hisopo vamos a meterlo a nuestro fungicida y lo vamos a aplicar directamente a nuestro cactus. ¿Por qué no rociarlo con un aerosol, con un atomizador? Porque podría caer gran cantidad de este fungicida de las raíces y el alcohol si no lo mezclan bien con el agua puede quemar las raíces y por consecuente pues de igual manera nuestro cactus morir y lo que queremos pues es que no llegue a eso eliminándole la plaga. Como ven es muy sencillo retirarlo, es muy fácil, solamente que si lleva un poco de tiempo pero la verdad créanme que vale la pena. Aquí vemos como se le quita muy pero muy fácil. Este cactus pues la verdad estaba lleno, aquí podemos ver en el hisopo. Voy a poner del otro lado ya para no mezclar lo demás. De igual manera no hay problema, el agua tiene alcohol, la cochinilla pues obviamente va a morir al entrar en contacto con el alcohol y como ven es una manera muy fácil de eliminarla. Obviamente pues antes que nada tenemos que verificar que nuestro cactus pues tenga cochinilla para poder retirarla y pues darnos cuenta a tiempo porque en mi caso pues me está costando más trabajo porque ya estaba muy desarrollada la plaga. Vamos también que revisar lo que son las raíces de nuestro cactus. Para ello pues obviamente vamos a limpiar primero la parte de arriba y posteriormente ya que está pues se podría decir sin cochinilla algodonosa en la parte de arriba sacamos el cactus para revisar la raíz y ver que no tenga cochinilla en sus raíces. Si no tiene súper bien, como vemos aquí no tiene cochinilla y pues eso lo libra muy pero muy pronto porque va a poder, pues se puede decir salvarse o regenerarse más pronto. Voy a como quiera darle una limpiada por aquí si llega a quedar algo de cochinilla algodonosa que espero que no porque pues créanme que este ejemplar aunque lo tengo un poco olvidado pues ya está muy grande y no quisiera que pues fuera pérdida en mi colección. Ya que más que nada tenemos limpio todo lo que es nuestro cactus ya después de haber separado toda la cochinilla algodonosa con los hisopos y el agua con alcohol pues vamos a limpiar lo que viene siendo nuestro cactus con agua normal. Puede hacerlo con un atomizador, puede ser con agua directamente de la llave, en mi caso voy a utilizar un atomizador. Echamos, rociamos agua por todo el cactus para retirarle los residuos de alcohol y pues obviamente no le vaya a quemar tan bien al cactus si es que no se preparó el fungicida de una manera correcta. Ya que está muy pero muy limpio como ven a continuación pues está muy pero muy limpio como quiera voy a darle otra pasada para ver que no tenga algo o pegada alguna cochinilla que pueda seguir con la plaga. De igual manera si tiene alguna cochinilla ya entró en contacto con el alcohol y pues obviamente ya está muerta. Aquí vemos como pues estoy limpiando de una manera correcta el cactus que quede completamente sin nada de cochinilla y después de haberlo limpiado vamos a cambiar el sustrato. El sustrato para nada debe de ser el mismo ya que puede contener ahí o por ahí algunas cochinillas algodonosas y obviamente empeorar nuestro cactus después con mayor fuerza. Hay que cambiar el sustrato no se les olvide y ponerlo en un lugar de cuarentena alejado de nuestras demás plantas. Y pues bueno espero y les haya gustado este video. Si les gustó dejen un like. Si no les gustó de igual manera dejen un like para apoyar al canal. Suscríbanse para ver más videos como este y los veo hasta la próxima. Adiós amigos.